¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, nos encontramos aquí en la unidad habitacional de Infonavit Proznillo en donde pues esta tarde desafortunadamente se registra un incendio en un departamento es en el edificio D-19 en el tercer piso, tercer y cuarto piso ¡Del otro lado! ¡Echalo, echalo, echalo! A ver vecinos, aquí vamos a poner un bote que quiera cooperar algo para el señor que se le acaba de quemar su casa ¿Qué posibilidad habría de que se le pueda prestar mientras una vivienda? Porque él se quedó sin vivienda, que haya una posibilidad de que se le dé una vivienda Después de que ya pasa la emergencia, ya viene el apoyo social Aparte fue un corto, no fue el que haya dejado prendido algo Entonces todo el apoyo social, entran instituciones como el DIP que es el eje rector en el apoyo social, todo el apoyo y desarrollo social, vamos a ver también en qué va a coadyuvar para esto y lógicamente todo va con las invitaciones que dé el señor presidente Gracias